Bueno, sigamos con esto. ¿Por qué solamente avanzo de dos en dos? No sé si corte todos los fallos. No, ya casi, no, no, ya casi me lo pasaba, ya casi me lo pasaba. No, 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 esto ya era fácil, solamente era descender y ya. No. 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 Sí, 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 muy bien Ah, ya quería esto hace tiempo Bien, sigamos Vamos por los 100 Demons Vamos por los 100 Demons Haga falta poco Chau